Bueno, si nos lo permitís, los medios de comunicación, iniciamos la sesión. Buenos días. Quiero pedir disculpas por estos minutos de retraso, pero todo llega en la vida y, además, con gran satisfacción. Queda constituida la mesa y el señor secretario… Bueno, pues también buenos días y bienvenidos a todos a esta sesión especial de constitución de la Corporación Municipal. Recordamos todos que hace 20 días se celebraron las elecciones locales. La ley electoral prevé que el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones locales se constituye la mesa de edad, como ha indicado el presidente la misma, por ser el concejal de mayor edad, y está integrada por el concejal de mayor edad de la Corporación, el concejal de menor edad de la Corporación y el secretario municipal. Lo que va a hacer la mesa es presidir esta sesión y organizar esta sesión hasta que se designe por la Corporación el alcalde presidente del Ayuntamiento. Y lo primero que hemos verificado es que se han presentado las credenciales por parte de la Junta Electoral de Zona correspondientes a los miembros que están ahora aquí presentes. Asiste la Corporación en Pleno y quería hacer constar que el acta de proclamación que se ha remitido al Ayuntamiento por parte del presidente de la Junta Electoral de Zona, dice básicamente el resultado, el resumen de lo que fueron las elecciones municipales. Se produjo, había un número de electores de 46.484 y hubo 25.386 votos, de los cuales fueron válidos 25.120, nulos 266, y a candidatura se presentaron 24.487 votos. Al final hubo unos votos en blanco de 633. Los votos que obtuvo el Partido Popular fueron 14.804, le corresponden 16 concejales electos en esta corporación durante este periodo de los próximos cuatro años. El Partido Socialista Español de Andalucía obtuvo 4.569, le corresponden cinco concejales electos que están aquí también presentes, que van a administrar también el Gobierno municipal durante los próximos cinco años. El Partido o Grupo Independientes de Agudulce y El Parador obtuvo 1.419, le corresponde un concejal electo que está aquí presente, y Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, obtuvo 2.801 votos, le corresponden tres concejales. Me he saltado la candidatura presentada por Unión, Progreso y Democracia, que, aunque obtuvo 894, no superó el margen del 5% de votos válidos para obtener un concejal. Todos los concejales que asisten a esta sesión han suscrito la correspondiente declaración de intereses, la declaración de bienes patrimoniales, que está disponible y se hará público a partir del próximo lunes en la página web. También todos son conocedores de las incompatibilidades que corresponden al cargo de concejal y los motivos de abstención que tienen. Dicho eso, para que se declare por parte de esta mesa constituida la corporación, tiene que procederse al juramento o promesa por parte de cada uno de los concejales electos. En reunión previa mantenida por el alcalde en funciones, con los cabezas de lista, se acordó, como novedad este año, ir haciendo un llamamiento por el orden que han ido obteniendo cada uno de los concejales, por el número de votos que han ido obteniendo cada uno de los concejales, conforme al sistema proporcional que rige la ley electoral. En consecuencia, lo que vamos a hacer ahora es ir llamando uno a uno a cada uno de los concejales por el orden que fueron saliendo por las urnas y han de proceder ante la Constitución española, ante el título octavo, que es el que tenemos abierto, a jurar o prometer el cargo de concejal. Una vez hecho por la mesa, por el presidente, se ha declarado constituida la corporación. Así que, en consecuencia, procedo a hacer el llamamiento de los concejales. En primer lugar, corresponde al señor don Gabriel Amataillón, jurar o prometer el cargo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. En tercer lugar, doña Francisca Candelaria Torresano Monero. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El siguiente es don Antonio García Aguilar. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El siguiente es don Pedro Antonio López Gómez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Señor don José Porcel Praena. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Señor don Nicolás Manuel Manzano López. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Señora doña María Ángeles Alcoba Rodríguez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Señora doña Ana Belén Zapata Barrera. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Señora doña Genoveva Sánchez López. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Señor don Ángel Molliniedo Herrera. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Señora doña Francisca Ruano López.